La vida del pescador La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los días de la semana Comienza con el domingo Los días de la semana Unos se van a la peste Otros se quedan tomando Unos se van a la peste Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parroteando Esperando al compañero Para seguir parroteando ¡Suscríbete al canal! 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 Es un ritmo tropical, es que ustedes van a ver Es un ritmo tropical, es que ustedes van a ver María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena el merengue, empieza a rebotear María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena el merengue, empieza a rebotear Le gritó Vicente, tan bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, tan bueno pa' gozar Le gritó Vicente, tan bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, tan bueno pa' gozar Mi compadre Matez a síndrome opción deив民ia, tan bueno pa' gozar Día Owner e de flash de mention, tan bale ruptura Los mensajes el mismo